El acceso a los remedios es una preocupación de todos, sobre todo cuando llega el momento de los pagarlos y realmente el costo es muy alto. Por eso hubo dos reuniones, una en la Organización Mundial de la Salud y otra aquí en el Mercosur. Se reunieron los ministros de salud de toda la región y de UNASUR para tratar el tema, cómo acceder con un costo adecuado y un acceso público. Por eso estamos con el ministro de Salud de la Nación, con Daniel Goyan. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días. Ministro, ¿qué es lo que acordaron con sus pares del Mercosur para que se pueda realizar una compra pública y que esto genere en quienes necesitan la medicación un costo menor? Bueno, tanto en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, que se reunió el grupo UNASUR, salió una declaración y se ratifica nuevamente en la reunión del Mercosur de la semana pasada, en donde todos los ministros de la región, porque están los socios plenos y los asociados, plantean una situación que ya es dramática. Los sistemas de salud de todos los países del mundo se encuentran muy tensionados porque no pueden afrontar los medicamentos llamados de alto costo, fundamentalmente los biotecnológicos. Ante esto se empiezan a tomar una serie de medidas, de propuestas, entre las cuales están el generar un fondo común, el generar una estrategia común de adquisición de medicamentos en la región, utilizando para esto el poder de compra de todos los estados en conjunto y además tomando una declaración política fuerte al respecto. Es una problemática muy seria que hoy está, vuelvo a repetir, poniendo en jaque el financiamiento de todos los sistemas de salud en el mundo. Ministro, ¿hay algún medicamento en particular que podamos dar como ejemplo para justamente tener en cuenta lo que implica este monopolio de fabricación de medicamentos a alto costo? Bueno, mire, uno que está muy de moda en estos momentos es el tema del sofosbuvir, es un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C, conocido en los Estados Unidos como la pastilla de los mil dólares. Eso es lo que cuesta cada comprimido y hacen falta unos 84 comprimidos por paciente. A ese costo, si todos los pacientes que necesitaran a nivel del mundo, por ser portadores de hepatitis C, los potenciales pacientes a ser tratados, recibieran este medicamento a ese costo que se paga en los Estados Unidos, la recaudación por parte del laboratorio sería de 800 mil millones de dólares. Entonces, digo, no conocemos ninguna investigación y desarrollo en el mundo que pueda tener semejante costo de una desmesura total. Perdone por la pregunta ingenua, pero ¿por qué es tan caro? ¿Porque existe una patente cara impuesta por el propio laboratorio? Es muy caro porque si yo tengo un medicamento que le digo al paciente, usted con esto se cura, me va a pagar lo que... De hecho, yo le voy a dar un dato. En los Estados Unidos y Norteamérica, el 63% de las familias que quiebran, que pasan a la pobreza, se debe a que no pudieron enfrentar una enfermedad catastrófica de estas características, donde venden todo lo que tienen para poder bancar, financiar una enfermedad de este tipo. Esa es la realidad. No tiene nada que ver con el costo de investigación y desarrollo, no tiene nada que ver con los costos fijos y variables y una ganancia relativamente lógica. Por eso es que este medicamento, Sofosbuvir, se vende a mil dólares en Estados Unidos y en otros países. Se ofrece en algunos lados a 100 dólares, lo cual sigue siendo altísimo, pero, por ejemplo, la India lo produce a 11 dólares y ganan plata. Y el objetivo sería, justamente, a partir de estos acuerdos realizados con sus pares del Mercosur, acceder a ese tipo de mercado, por ejemplo, la India, para la compra de los medicamentos. Distintas estrategias. Hay tres o cuatro estrategias que han sido mencionadas en la reunión. Lo van a trabajar en estos próximos 30 días los grupos técnicos. Lo importante es que nosotros, juntos con los familiares, los pacientes y todos quienes tienen este problema, podamos, juntos, abordar el verdadero problema, que es un precio desmesurado. Para ampliar derechos, nosotros necesitamos un precio lógico, que el laboratorio gane una cantidad lógica, pero no una cantidad desmesurada como la que le estoy mencionando. Ministro, ¿por qué se habla de judicialización, lo digo de nuevo, judicialización al acceso de los medicamentos, cuando hablamos, justamente, del costo? Bueno, precisamente porque una de las estrategias que siguen los distintos laboratorios en el mundo es plantear, primero, una situación de participación de familiares, que, por supuesto, con muy buena voluntad y con mucha justeza, piden que sus familiares y los pacientes puedan acceder. Pero luego viene una etapa de judicialización, que en todos los países está siendo absolutamente igual. En Argentina quizá no tanto, porque nosotros desde el Estado pagamos todo, o casi todo. Pero que en algunos países, como Brasil, en estos momentos es insostenible, porque judicializan el caso, se dictan, se le ordenan a los estados nacionales, provinciales, municipales, que paguen. Y realmente es un pago, como decía, desmesurado, que desfinancia los sistemas. Entonces, tenemos que también trabajar con la justicia, para que la justicia entienda que nosotros, para ampliar derechos y que todo el mundo pueda acceder, necesitamos trabajar sobre los precios, conjuntos, familiares, justicias, medios, y que nos corresponde dirigir el área de salud del Estado, trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Ministro, por último y muy cortito, ¿por qué es importante vacunarse contra la varicela? Comienza hoy justamente la campaña en todo el país. Bueno, es una de más de las 19 vacunas que tenemos en nuestro programa, que es el más grande que hay en el mundo, el más importante, en términos de gratuito y obligatorio. Y, por supuesto, ustedes bien, la semana pasada hemos tenido dos casos de dos chiquitos que fallecieron. Bueno, nos comprometimos a esta vacuna, ya está en marcha desde el día de hoy, se está repartiendo en todo el país. Ministro Boyán, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Estuvimos con el Ministro de Salud, y ahora seguimos con más información y con Roberto.